El colectivo de feriantes de Lucena ha iniciado este sábado una nueva serie de movilizaciones para reclamar de las administraciones por enésima vez que se habiliten fórmulas que permitan a estas empresas volver a la actividad. Los feriantes, el sector económico más perjudicado por la pandemia, han demostrado hoy que Lucena no es solo frío industrial, muebles o aceite. Tras más de un año en el dique seco, acumulando deudas sin ayudas oficiales y sin haber ingresado un solo euro, el sector tiene hambre de trabajo y exige una oportunidad convencido de que si otros pueden, ellos también son seguros. Con ese fin, este sábado, los feriantes lucentinos han vuelto a salir a la calle en una ciudad en la que están dadas de alta más de 200 pequeñas empresas vinculadas a las ferias. Varios cientos de familias comen de este sector y también lo hacen otros muchos negocios que viven en torno al mismo. Con optimismo, este sábado han querido salir a la calle haciendo gala de su alegría, con música de feria, con farolillos, con una representación de las atracciones que llevan de pueblo en pueblo y con carteles reivindicativos para reclamar su derecho a trabajar. Algo más de un centenar de vehículos, el máximo permitido por las autoridades gubernativas y unas 500 personas, han tomado parte en esta primera movilización del mes, hoy rodada, que ha partido a las 11 y media desde el recinto ferial para discurrir más tarde por las calles del centro de Lucena y concluir en la antigua estación. Por el camino entre el sonido de cláxones y de la música, los feriantes han recogido también el apoyo y el aplauso de muchos lucentinos que desde aceras y balcones se han sumado a su reivindicación. La manifestación de hoy tendrá continuidad la semana próxima ya con representantes de otros municipios como Aguilar de la Frontera. A ellos se suma una campaña de cartelería en el comercio lucentino, que desde hace unos días muestra así su apoyo a los feriantes y a una vuelta a la actividad que podría estar un poco más cerca si toman carta de naturaleza las iniciativas para que la ciudad pueda contar con un parque cerrado de atracciones feriales entre mediados de abril y mediados de mayo. La decisión final la tomará el Pleno del Ayuntamiento de Lucena a final de este mes. Pleno del Ayuntamiento de Lucena a final de este mes. La ciudad de Lucena a final de este mes. Gracias por ver el video.